Música A una vez no importa se va a llegar una que pierde Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quien viene Se abre aquella puerta sin ninguna prisa Se acerró aquella moneta distingida Se abre la cara que ella troca en zapatillas Se abre la cara y se llora suelta de mi mente Ahora va para mujeres una gala muy valiente Donde llega se respeta lo que digan En la sierra, en la sierra yo soy la china Porque las mujeres no ponían Música En la sierra yo las sigo recordando Lo que tiene ya son las de lo ha ganado Es nunca de las que pocas se han logrado En la sierra yo las sigo recordando En la sierra yo las sigo recordando Música Tienes hilo, tiene estrella, va parida por todo Gracias a la salud por haberme salvado 020504 Música Música Cuando las mujeres vienen yo la vuelvo a mi venida Música Tienes carreras de caballos con las grandes cifras Música Se divierte con Cristina Música Música